Bienvenidos a Fotograma 24. Espero que estén pasando un gran fin de semana, pero para ayudar a que sea un poquito aún mejor, ya les tengo listas algunas recomendaciones de películas en Netflix para agosto 2019. Recuerden que estas recomendaciones son específicamente para el catálogo mexicano, aunque no se descarta su disponibilidad en otros catálogos del mundo, solamente que no se garantiza. También tomen en cuenta que estas películas no necesariamente son exclusivas del servicio o son de estreno, únicamente se requiere que estén disponibles en el catálogo de Netflix durante agosto 2019. Como siempre, yo les doy los títulos originales para que busquen la traducción correspondiente dependiendo de su país, ya que a pesar de que todos hablamos español, pues los títulos van cambiando dependiendo de la distribuidora. En mi cuenta de Instagram, davidarseguionbajo2, les dejo dos recomendaciones extras, una de Netflix y una de Amazon Prime Video. Y bueno, pues como siempre, espero las disfruten muchísimo y bienvenidos. Esta cinta es dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, quien también dirigió el remake de The Evil Dead, pero a diferencia de aquel filme, en Don't Breathe deja de lado el gore y lo demoníaco. Aquí nos muestra el gran talento que tiene para manejar el suspenso, mantenernos al filo del asiento y además de todo, darnos unos muy buenos sustos. Definitivamente, Don't Breathe es el filme que tienes que ver si eres fan del cine comercial de terror. Un grupo de jóvenes busca escapar de la precariedad y saben acerca de un ciego que guarda una cuantiosa fortuna en algún lugar de su casa. Sabiendo que ese dinero podría cambiar el futuro de cada uno de ellos, deciden dar un golpe que pareciera ser una tarea más que sencilla, pero pronto descubrirán que se adentraron en su peor pesadilla. Este filme es para todos aquellos que disfrutaron de Contratiempo. Al igual que aquella película, aquí vemos un misterio que se va desenvolviendo poco a poco, con giros argumentales que cambiarán su percepción tanto de los personajes como de los acontecimientos que verán en pantalla. Tal vez los más experimentados sientan que es predecible o que únicamente basa su atractivo en las vueltas de tuerca, pero los amantes del cine comercial hallarán una obra que no dejará que su mente descanse ni un momento. Ver es una mujer felizmente casada y con una bella hija. Durante una intensa tormenta eléctrica, algo extraño comienza a suceder, algo que llevará a la mujer a tener la posibilidad de cambiar un terrible acontecimiento que pasó hace 25 años. Lo que ella no sabe es que sus acciones tendrán terribles consecuencias para su vida, una donde lo más preciado para ella ya no existe. Piensen en este filme como un capítulo más de Black Mirror. Hay toda una crítica social ligada a la tecnología. Superficialmente pudiera parecer muy simple, pero en una época donde los deepfakes están al alcance de todos, esta historia no está tan alejada de la realidad. Tal vez la cinta muestra un caso muy extremo, pero definitivamente hay que tener cuidado de que la imagen que proyectamos en internet sea con la que nos gustaría que nos conocieran. Nunca sabemos quién puede estar observándonos. Alice se dedica a hacer sesiones en vivo a través de una cámara en un sitio para adultos, siempre cumpliendo fantasías, pero manteniendo privada su vida personal. Todo esto podría llegar a un fin cuando la joven descubra que su usuario y contraseña han sido robados, pero extrañamente quien ahora está usando su cuenta, tiene más cosas en común con ella de lo que se imagina. Lo que más me gustó de esta cinta es que nos muestra los terrores de una cultura completamente diferente a la occidental. Mientras que aquí le tenemos miedo a los payasos, monjas o brujas, allá le tienen miedo a los... ¿saben qué? Mejor voy a dejar que lo descubran por ustedes mismos. Tal vez a algunos los podría alejar el hecho de que el idioma original del filme sea persa, pero si eso no les importa, hallarán un filme muy simple en su concepto, pero que en su trasfondo toca temas bastante fuertes. Además de todo, tiene buenos sustos. Irán e Irak están en conflicto, lo que ha llevado al esposo de Shideh a dejarla sola con su hija para poder ir al frente. Cuando un misil se estrella en el edificio donde viven las dos, cosas extrañas comienzan a suceder. Ante esto, la mujer buscará a toda costa proteger a su pequeña hija, pero lo que sea que haya llegado con el misil, está dispuesto a cumplir sus sueños más terroríficos. ¡Gracias! Tal vez la inclusión de esta película en esta lista de recomendaciones pudiera ser un poquito controversial, pero aún así, con todos sus problemas, es un filme que disfruto ver cada cierto tiempo. Es cine comercial, digo, creo que es más que evidente porque es protagonizada por Johnny Depp y está basada en una historia de Stephen King. Aún así, el arco emocional de los personajes y el suspenso, creo que hará que valga la pena que le den aunque sea una oportunidad. Creo que a más de uno le gustará. La vida de Mort Rainey no podría ir peor. Se divorció y no encuentra la creatividad para escribir una nueva historia. Para empeorar las cosas, un día llega a la puerta de su casa, en medio de las montañas, un hombre que asegura que fue plagiado por el escritor. Lo que comenzará un acoso constante que pondrá a prueba cada uno de los límites de Rainey. ¡Suscríbete! 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 Y si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, no olvides activar la campanita y seleccionar todas. Coméntanos, ¿qué otras películas nos recomiendas en Netflix? Soy David Arce y nos vemos la próxima.